Nibiel le propusieron formar parte de la obra de Carmen Barbieri, nuevamente juntos, un amor de revista, Sol Pérez, 25, ni lo dudó. La joven armó las valijas y se instaló en Mar del Plata. Feliz, mezcla trabajo y placer. Además de estar rompiéndola en el teatro, la joven juega a ser notera. Desde la playa, hace entrevistas y charla con los marplatenses para involucrados. Exacto, cada mañana deleita a los televidentes con su simpatía. Antes de salir al aire, Sol lució el outfit que eligió. La protagonista, sin dudas, es la campera de Jean. La prenda se destaja por los dos cierres negros que la recorren de arriba a abajo. ¿Se animarían a usarla?